hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial quien te habla francisco martínez bienvenidos a mi vídeo tutorial gracias por estar viendo este vídeo en esta ocasión te voy a enseñar una página excelente que la puede utilizar si tú quieres conocer el mundo el globo terráqueo si tú quieres dar un viaje visitar otro país sin tener que montarte un avión sin tener que pagar un peso sin tener que solicitar visa tú vas a poder ir a eeuu europa a cualquier lugar y esta herramienta también lo pueden utilizar los profesores de geografía historia inclusive hasta los profesores de inglés hay muchísima muchísimo material muchas cosas aquí entonces lo primero que tiene que en su navegador poner google.com es la earth eso significa tierra y aquí te va a tener el globo terráqueo más completo cuando ya te entre aquí te le va a dar donde dice ejecutar le vamos a dar aquí ejecutar y aquí vamos a esperar que me cargue esta esta web esta página el enlace directo míre lo que el enlace directo ok entonces vamos a poder viajar y ver el mundo entonces aquí en esta lupa aquí donde yo voy a buscar a la torre Eiffel en francia yo quiero ir allá están listos para el viaje bueno vamos fuimos fue el vuelo aquí vamos llegó el vuelo aquí se vuelan rápido y seguro señor sin señores sin tener que moverse del asiento de su casa esto es lo de este asunto y sin miedo a turbulencia y si retraso de vuelo sin nada de eso si escucha motor escúrseme que estamos te sabe que estamos en un lugar perdón un lugar muy orgulloso ok entonces aquí tenemos la torre Eiffel miren qué chulo estos son imágenes de satélite esto no es en vivo que no se cree mira vamos con una gente de equina ok entonces aquí tenemos la torre Eiffel me sale aquí la información yo lo voy aquí y me va a salir la información la torre Eiffel inicialmente llamada tour de 300 metros metros es una estructura de hierro me da aquí toda la información verdad y la ubicación de google maps ok cuando está abierto todo eso está los números de teléfono si quieren llamar si usted tiene dinero te puede mirar el número llámale ya te sabe entonces aquí yo le voy a dar un clic en la foto y yo puedo ver fotos que fueron tomadas por persona mire aquí me sale el nombre del usuario si en su celular usted tiene una aplicación que se llama google maps entonces ahí ellos los usuarios de google maps suben fotos google earth es una mezcla de google maps algo que se llama street view que más adelante en este vídeo te voy a te voy a mostrar para que tú veas qué bonito qué chulo ellos me declararon google maps street view y lo que antes era google earth hicieron esta excelentísima herramienta mire yo estoy ahí en la torre Eiffel estoy viendo las fotos que fueron tomadas por las personas que visitaron que ahí dice la fecha y todo ok entonces le doy para atrás le doy para atrás que cuando usted vea este 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 logo es para ir directamente allá pero ya estamos aquí verdad entonces cierro la información entonces aquí miren aquí tenemos esta brújula donde yo le doy y me ubica se pone derecho sea me da el norte entonces aquí tenemos 2d si le doy la vista donde se va a ver así de arriba hacia abajo ahora si le doy la vista 3d se pone así de esta manera fíjese que chulo 3d usted puede entrar a esta aplicación en el celular inclusive en el celular mejor porque usted le puede dar vuelta de una manera más cómoda ok con el celular con los dedos imagínense más cómodo entonces aquí aquí vengo este hombrecito que está aquí esto es la vista de calle street view ustedes ven esas rayas bueno me voy a ver la calle y recorrer la calle no es en vivo pero fue alguien el sistema lo generó no es algo en vivo que usted va a ver alguien que esté ahí ahora mismo en el momento si va a ver gente que fueron cuando se capturó la imagen estaban ahí ahora las bolitas azules que ustedes ven son fotos panorámicas ok vamos a empezar con las fotos panorámicas voy a dar una de esas bolitas azul y me va a llevar a ese lugar y me vamos a mostrar una foto panorámica fíjese aquí estamos fotografía esférica o panorámica mire yo estoy aquí en la torre inferse señores estoy en francia no necesito visa no necesito nada esa foto la tomó este usuario que está aquí mire qué chulo señores usted puede ver prácticamente usted está allá sin tener que ver ok entonces me voy otra vez a 2d vamos que te escribió me voy a 2d me voy a 2d ok entonces ahora lo voy a distribuir y ahora me voy a ir a la calle para que ustedes vean vamos a recorrer la calle le di a las rayas azul me pone la vista de calle fíjese aquí la cara de la persona están no se muestran ok entonces ustedes ven esta flecha cuando yo lo de esa flecha adelanto voy caminando voy teniendo recorrido mire cómo es mire qué fenomenal así es ir a la torre inferno lo mismo que vio esa persona no te lo está viendo usted no tuvo que montarse un avión vamos a ver cómo la torre inferno me voy a acercar más me voy a acercar me voy a acercar me voy a acercar me voy a acercar vamos a ver qué hay debajo de la torre inferno voy para acá excelentísimo señor miren aquí me voy a cruzar para el lado quiero que no me choquen tienen cuidado que no te choque un carro camina con cuidado use manito limpia mucha gente el coronavirus aah bueno es una broma ok, entonces aquí estamos estoy debajo de la Torre Infer wow, excelentísimo esta aplicación ya te sabe miren que chulo entonces así usted puede seguir andando toda la calle que usted quiera en este muñequito aquí, la vista de calle Street View ok, esto fue la Torre Infer wow, excelentísimo recuerde que 3D aquí lo pone así, de esta manera de la forma 3D usted puede acercar y si usted ve algo que le llama la atención usted solamente le da un clic y usted va a ese lugar, por ejemplo aquí hay un asunto que creo que está en francés yo puedo ver ese museo veo la foto y si quiero ir al museo le doy aquí, me lleva allá vámonos, un viejecito corto ahí ya te sabe y puede hacer lo mismo puede andar aquí en la callecita para ver Street View le doy a una calle y allá vamos listo ready ok caminamos aquí todo lo que queramos caminamos aquí todo lo que queramos esta aplicación señores es excelentísima ok vámonos para vámonos para Estados Unidos vámonos para Empire State Building en Estados Unidos vámonos para allá vámonos para Estados Unidos señores llegamos sin turbulencia aquí vamos aquí estamos aquí estamos en el Empire State Building aquí me da otra vez la información usted le da un clic y aquí le va a dar la información de Empire State Building le doy para atrás bueno si quiero ver la foto le doy aquí puedo ver las fotos que tiraron las personas y si quiero mírenlo aquí en Empire State Building recuerden que si quiero ver Street View le doy aquí donde está el muñequito y me va me va me va a dejar tocar déjeme ponerme en 2D ok me va a dejar tocar aquí una de esas calles aquí vamos bueno señores estamos en medio de la pandemia ay mi madre estamos aquí mire esa es la quinta avenida en la quinta avenida que está todo lo caro en Nueva York perdón en la quinta avenida ahí que está todo lo caro bueno aquí te puedes andar fíjense fíjense señores esto es excelentísimo aquí las personas no se les ve el rostro entonces mire que chulo esto señores eso con este muñequito Street View lo quito y salgo de ahí le doy Street View recuerden que si hay punticos como estos usted puede ver fotos panorámicas ¿de acuerdo? vamos a ver esa foto la tiraron aquí ok esa foto la tiró esta persona que está aquí en la foto si salen los rostros de las personas en este panorámico ok mirenlo ahí vuelvo otra vez lo pongo en 3D y si quiero verlo de arriba hacia abajo lo pongo en 2D bueno espero que este video le haya gustado compártalo con ese docente con ese docente que usted conoce de ciencias sociales geografía compártelo con el docente de inglés también compártelo con su amigo que lamentablemente le negaron la visa y no pudo viajar le diré mira ahora tú vas a poder viajar con esta aplicación pero eso es broma también si usted quiere conocer por ejemplo usted quiere ir a Canadá usted quiere ir a España usted quiere ir a Egipto usted puede ir a cualquier parte del mundo no necesita visa no necesita dinero y no necesita comprarse un vuelo porque aquí con el vuelo de Google Earth usted puede ir a donde quiera así que espero que puedan disfrutar de esta aplicación de esta página web plataforma web que la disfruten y será hasta un próximo video tutorial